Este es Goyo Gutiérrez, es vecino de Albacete y se ha propuesto que el IETOR vuelva a ser lo que era. Para ello realizará trabajos de reforestación en esta zona, donde apenas hace un mes las llamas devoraron 750 hectáreas. Pero no puede hacerlo solo, por eso busca voluntarios. Necesito apoyo de la gente, colaboración, que tenga las mismas inquietudes y que también busquen un punto, que tengamos todos un punto en común. Pero la mano de obra sigue siendo insuficiente. Necesitan árboles, muchos árboles, y eso cuesta dinero. De momento cuenta con el apoyo de las instituciones. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le ofrece asesoramiento y está estudiando qué zonas son las más adecuadas para replantar. Porque hay dos tipos de bosque que me comentaron en la Junta. Los que son de bosque antiguo dejan que se regeneren solos. Y los que tienen poquitos años, ahí ya sí que podríamos empezar a repoblar. Entonces, de las 700 hectáreas que se quemaron, hay que mirar qué hectáreas podríamos nosotros actuar y ya determinar más o menos la cantidad de gente. Yo supongo que con tramax, más, mejor. Pero este proyecto no se quedará solamente en Lietor. El próximo 25 de septiembre trabajará en Pozondo junto a tras 70 personas para recuperar parte de esta zona. Y espera poder continuar haciéndolo donde sea necesario. Todos o la mayoría de la gente, cuando hemos visto un incendio, siempre se nos encoge el corazón. Y no pensamos bien en el recuerdo cuando hemos ido a disfrutar de la naturaleza y que es algo que no lo nacen de todos. Lo que pasa es que en este caso he sido yo el que ha saltado a actuar. Goyo ha hecho sus cálculos. Si cada uno de los 70 voluntarios planta 30 árboles, en un solo día se recuperarán más de 2.000 plantas. Gracias.